Hola, entusiastas de coxicultura y amantes de la cultura y la comida. Prepárense para un viaje de sabores, ya que nos adentraremos en el fascinante mundo de los antojitos callejeros de distintos rincones del planeta. Sabemos lo mucho que les gusta degustar y experimentar. Es por eso que nos emociona compartir con ustedes algunas de las joyitas callejeras más ricas y sorprendentes que hemos encontrado en nuestros andares por el mundo. ¿Hay algo mágico en conocer nuevos lugares y entender sus culturas a través de lo que comen? Estamos seguros de que muchas veces se siente más la esencia de un lugar en un sencillo puesto de tacos en la calle que en un lujoso restaurante en lo alto de un edificio. Si andan de viaje, no se pierdan estas 10 delicias callejeras. Número 1. Tacos y tostadas en México. Al llegar a tierras mexicanas, no puedes dejar de degustar los auténticos tacos y tostadas. Mientras los tacos se sirven en tortillas suaves, la tostada, cuyo nombre indica, tostado, se presenta como un disco plano que se fría hasta obtener una textura crujiente. Tanto uno como otro se elaboran a partir de tortillas, ya sea de maíz o de trigo, en sus versiones suaves o crujientes, y se rellenan con una multitud de ingredientes. La gama de rellenos es amplísima, desde los tradicionales frijoles refritos, guacamole, salsa y queso, hasta propuestas más frescas como el ceviche de camarón. Y sí, olvídate de los utensilios, la tradición manda disfrutarlos directamente con tus manos. A un precio que oscila entre 1 y 2 dólares por pieza, es una oportunidad inigualable de sumergirte en la genuina gastronomía mexicana. Número 2. Soublaki y pan pita en Grecia. El soublaki es una deliciosa preparación que lleva carne y vegetales ensartados en un pincho, que se asan a la perfección y pueden disfrutarse directamente del pincho o acompañados. Junto a esto, se encuentra el pan pita, una especie de pan de trigo fermentado, que puede ser redondo u ovalado y se caracteriza por su delgadez. Juntos, el soublaki y el pan pita forman una de las duplas más icónicas cuando el estómago te pide algo rico en tierras griegas. Con una variedad que no te dejará indiferente, puedes seleccionar desde cerdo, res, pollo o incluso delicioso pez espada como relleno. Y para realzar los sabores, no pueden faltar salsas como la tzatziki, cebollas, lechuga, entre otros complementos. Con un costo aproximado de 6 dólares por plato, te garantizas un festín delicioso sin afectar mucho tu bolsillo. Número 3. Baguettes rellenas en Francia. Sería un desatino optar por el desayuno típico del hotel estando en Francia, cuando con ese mismo presupuesto podrías dirigirte a una tiendita local y deleitarte con jugo recién exprimido y un sándwich fresco de baguette. ¿Quién no conoce la emblemática baguette francesa? Un equilibrio perfecto entre sabor y salud. Las baguettes están por todos lados en Francia, desde pequeñas tiendas en carreteras hasta en refinados restaurantes. Este pan alargado, famoso por su corteza crujiente, se corta a la mitad y se rellena a gusto. Aunque los locales suelen inclinarse por el clásico pate o un suave queso, los desayunos en Francia presentan un abanico de opciones, desde la simpleza de mantequilla y mermelada hasta combinaciones más elaboradas. Bon appétit. Número 4. Simit y cocoreque en Turquía. Turquía es un festín gastronómico y entre sus delicias destacan el simit y el cocoreque. El simit se suele disfrutar en el desayuno y se asemeja a una gran rosquilla espolvoreada con semillas de sésamo o, en ocasiones, con semillas de amapola. Por otro lado, el cocoreque es una propuesta audaz, se trata de un platillo elaborado con intestinos de cordero o cabra que a menudo envuelven otros órganos como el corazón, pulmones o riñones. Estos ingredientes se condimentan con limón, aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. Luego, se ensartan en un pincho largo y se envuelven con los intestinos, asegurando que todo quede bien compacto. Aunque a primera vista puede parecer poco apetitoso, su sabor es realmente sorprendente y degustarlo te permitirá conectarte con la cultura local. Esta delicia carne suele servirse dentro de un pan plano o en un tipo de baguette. Número 5. Currywurst en Alemania. Ponemos rumbo a Alemania para nuestra siguiente delicia. Si pisas tierras germanas, no puedes dejar de degustar la emblemática currywurst, aclamada como uno de los top en comidas callejeras. Este snack consiste en una salchicha de cerdo primero cocida al vapor y luego frita. La puedes encontrar entera o en ocasiones cortada en trozos. Se condimenta con una rica salsa de tomate y es espolvoreada con curry en polvo o acompañada de ketchup con curry. A pesar de ser popular como opción para llevar o en menús dirigidos a los más jóvenes, la currywurst suele ir acompañada de papas fritas o pan. Y para dimensionar su fama, considera esto. Se calcula que los alemanes consumen unos 800 millones de currywurst al año y solo en Berlín se devoran 70 millones. Así que anímate a probarla, tiene que haber una razón para su inmensa popularidad. Y por supuesto, acompáñala con una refrescante cerveza alemana. Cuando hablamos de la ciudad de Nueva York, es imposible no mencionar sus icónicos perritos calientes. Reconocidos mundialmente, estos bocadillos son un auténtico símbolo de la comida callejera neoyorquina. La salchicha, tradicionalmente cocida, se asa o se prepara al vapor y se coloca dentro de un panecillo, acompañada de condimentos clásicos como mostaza, ketchup, mayonesa, queso, chili o cebollas caramelizadas. Estos perritos calientes, sinónimos de béisbol y cultura estadounidense, han trascendido fronteras y son disfrutados en numerosos rincones del mundo. Hay variantes para todos los gustos, desde los viniguinis, que combinan salchicha picada con frijoles al horno, hasta los corn dogs, que son empanizados y fritos. Con tantas opciones para degustar, el reto es decidir por dónde empezar. Número 7. Nasi Goreng, el encantó culinario de Indonesia. Si alguna vez te encuentras en Indonesia, no puedes pasar por alto el Nasi Goreng, literalmente traducido como, arroz frito. Este delicioso plato combina arroz previamente cocido que se saltea con aceite, cebolla, ajo, tamarindo, salsa de soja y un toque picante de chile. Además, puedes encontrarlo con complementos como huevo, pollo o mariscos como gambas y camarones. Es tal su fama que, en 2011, el Nasi Goreng se ganó el segundo puesto en la lista de CNN internacional de las 50 comidas más exquisitas del planeta. Por el módico precio de un par de dólares, puedes disfrutar de esta joya gastronómica, considerada uno de los platos nacionales de Indonesia. Servido típicamente en platos de papel o finas bandejas metálicas, el Nasi Goreng se erige como un emblema de la comida callejera del país. Número 8. Shish Kebab Marroquí, un giro delicioso en un clásico. Si estás acostumbrado a los kebabs con su carne y acompañamiento de papas fritas, espera a probar la versión marroquí del Shish Kebab. En marruecos, el Shish Kebab es una tradición culinaria, usualmente preparado con tiernos trozos de cordero, aunque también lo encontrarás con res, pollo, cerdo y hasta pescado. Estos trozos se ensartan y se cocinan al fuego, brindándoles un sabor ahumado inconfundible. Una vez listos, se sirven típicamente acompañados de arroz, pampita o incluso enrollados como sándwiches. Número 9. Belpuri, un mosaico de sabores desde India. Si hablamos de gastronomía callejera, India se destaca con una paleta de sabores inigualable y el belpuri es sin duda una de sus estrellas. Este aperitivo combina el crujiente del arroz inflado con fideos de vermichelli dorados, un abanico de verduras frescas y el inconfundible sabor de una salsa de tamarindo que aporta el toque picante justo. Aunque puedes degustar este plato en diversas regiones de India, Mumbai es considerado el epicentro de esta delicia. Y si buscas darle un toque adicional, añadir cacahuates o semillas de granada lo eleva a otro nivel. Número 10. Zambusas, el abrazo cálido de Kenia. Terminando nuestro viaje culinario, nos encontramos en Kenia saboreando los tradicionales zambusas, que muchos reconocerán como zambusas. Estas joyas triangulares, ya sea fritas o horneadas, nos abren las puertas a un mundo lleno de sabor y tradición. Su relleno, una amalgama de sabores, combina ingredientes como patatas especiadas, cebollas, chícharos, lentejas y para quienes buscan una versión con proteína, carne de cordero, res o pollo picada. Aunque su origen es asiático, y cada país ha aportado su propia interpretación a esta delicia, las zambusas keniatas tienen un sabor y una textura únicos que reflejan el alma de la región. A pesar de que estos triángulos dorados han conquistado paladares alrededor del mundo, y hoy en día es posible encontrar versiones precocidas en tiendas, nada supera la experiencia de saborear un zambusa recién hecho en la tierra que lo adoptó como propio. Si alguna vez te encuentras en Kenia, no pierdas la oportunidad de deleitarte con esta maravilla culinaria. Y así, hemos viajado a través de sabores, aromas y texturas que nos conectan con rincones distantes del mundo, demostrando que la comida callejera es más que un simple bocado, es una ventana a la cultura y alma de cada región. Desde los vibrantes sabores de India, pasando por la tradición de Marruecos, hasta la frescura de Indonesia, cada plato nos cuenta una historia y nos invita a sumergirnos en aventuras culinarias inigualables. Pero este es solo el inicio del festín. En Cossicultura creemos que la mejor forma de conocer el mundo es a través de su gastronomía. Así que te invitamos a unirte a nosotros en esta odisea de sabores. Si disfrutaste este recorrido, dale like y suscríbete. Y no olvides comentar abajo cuál de estas delicias te gustaría probar o si tienes alguna recomendación para nuestro próximo viaje culinario. Hasta la próxima aventura en Cossicultura, donde la cocina y la cultura se encuentran.